¡Vamos! 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 Jaime Pizarro, Paz de Profundo, Hugo Eduardo Rubio, gran figura y salva Oscar B. Mario Lepe, Vázquez, falla Lizama, le roba la pelota a Eduardo Hurtado y abre la cuenta para Colocón. No alcanzó a dominar muy bien la pelota, me la anticipé y entré con toda confianza al arco y justamente cuando el arquero iba a chicar, lo único que hice es tocársela a un costado y así convertir ese gol. Esto ocurría a los 36 minutos del primer tiempo y a los 38 empata Lunari con golpe de cabeza. Fue un centro de tupe en un córner, Sergio Vázquez arrastró las marcas y bueno, me quedé solo, alcancé a pegarle y creo que Ramírez alcanzó a tocar, pero gracias adentro. A continuación un penal no cobrado a favor de Católica. Max Miller la toca a Pérez, lo derriba a Marcelo Ramírez y no se cobra el penal que existió. Otra vez Colo Colo, Hurtado, Martínez Hurtado y salva a Pedro. Y así llegaba Colo Colo, Rubio, no puede Martínez, Hurtado, rebote en Gómez, Pizarro, con todo atacaba Colo Colo. Jugada conflictiva, Hugo Rubio al centro, Hurtado, Martínez, Miller sobre Conceras y Hernán Silva decreta penal. Veamos en cámara lenta, va abajo y con el brazo, estima Silva que lo desestabiliza. Ejecuta Rubén Martínez, 10-2-1 para Colo Colo. Ojalá podamos mantener ese ritmo, esa continuidad e indudablemente tratar de aumentar el marcador sería ideal. En el segundo tiempo, Universidad Católica mejora, especialmente en los primeros 15 minutos. Y una gran acción personal de Max Miller lo pone a tiro de cañón para haber logrado la igualdad. Se engolosina, remata, podría haber hecho centro atrás. Lanzamiento de esquina de Rodrigo Barrera, Vázquez, Almada y está fuera de juego Luis Pérez, claramente. Se anula el gol. Rubio, Martínez, media vuelta cerca del Pórtico de Vil. Sigue los problemas Hernán Silva, ahora con la banca de Universidad Católica. Hace salir a Ignacio Prieto. Hugo Rubio por la derecha, imparable en todo el partido y se lo pierde Rubén Martínez. Católica muy jugada en ofensiva. Gabriel Mendoza, bien habilitado Domaitis por Rubén Martínez. Centro atrás y cómo la maneja el goleador. Un golazo. 34 minutos del segundo tiempo y quedan 3 a 1. Siempre los goles van a ser fundamentales en el resultado. Así que, feliz porque sabíamos que teníamos real difícil al frente. Y se desespera Católica. Va Domaitis, lo baja a Vázquez. Después Lepe tenía tarjeta amarilla por tomar la pelota con la mano y es expulsado Vázquez. Algo le dice Hernán Silva al argentino y reacciona Vázquez. No puede ser que un árbitro, que es el que tiene que implantar la ley, insulte a los jugadores como me insultó a mí. ¿Qué le dijo? Él me dice, argentino, te venís a matar del hambre a la madre patria, argentino muerto de hambre. Y encima me insulta diciéndome la c***. Y esas cosas, yo ni en caña en ninguna parte del mundo las voy a permitir. Por eso reaccioné. Sergio Vázquez es una persona que permanentemente está todo el partido conversando, discutiendo, quieren que arbitren a la pinta de él. Y cuando no le gustan las decisiones, reacciona a esta forma. Pienso que él lo hizo porque yo le dije que esta no era forma de venir aquí a ganarse la vida a Chile como correspondía, sino que tenía que jugar otros caminos. Y sobre el final, con una católica ya desorientada y ofuscada, rubio para Domaitis y fusila a Bir para lograr la bonificación para Colo Colo. 4 a 1 sobre Universidad Católica.